...y ahora vamos a hablar con el teniente de alcalde... ...responsable de esta zona, de la acción Tarraquilla Miraflores... ...Juan Serván, Juan que tal... ...Hola, bueno, no sé, Dionis... ...bueno, ¿qué? ...pues nada, aquí ya de feria, con la última del 2019... ...estamos empezando la penúltima feria... ...la última de 2019, cuéntame un poco cómo ha sido ese comienzo con la coronación. Bueno, pues como bien sabés, ayer fue la coronación en la Plaza San Bernardo... ...yo creo que con bastante aceptación... ...porque hubo, yo creo que muchísimos vecinos que se acercaron a la coronación... ...y siempre se dice que cuando hay una coronación buena... ...la feria siempre suele ser buena... ...entonces yo pienso que va a ser la feria de la Estación de San Roque... ...aparte de esta solera que ya tiene de tantísimos años... ...pues yo creo que va a ser una feria bastante bonita... ...y donde se va a divertir mucho todos los vecinos. Oye, ¿cómo se conjuga eso de... ...de tener que estar trabajando... ...porque tú eres responsable de la zona... ...tienes que estar un poco echando un ojo a las necesidades que hay y tal... ...¿cómo se hace eso? ...y además disfrutarla. Bueno, pues... ...esto es... ...tú sabes, cuando lo tenemos ya todo montado... ...y ya está todo funcionando... ...y está todo en marcha, pues se ve muy fácil, se ve muy bonito... ...pero aquí son muchas las delegaciones de nuestro ayuntamiento... ...las que ponen su granito de arena para poder tener los vecinos... ...y poder disfrutar los recintos feriales que solemos montar... ...y todas las actividades que desde la delegación de fiestas... ...y tradiciones... ...se montan y después, pues claro... ...siempre pues desde el ayuntamiento pues tenemos que contar con todas las delegaciones... ...que de aquí, no voy a nombrar ni ninguna... ...pero le voy a dar las gracias a todos por su trabajo... ...y todo el trabajo que realizan... ...porque no se están realizando solamente desde ahora... ...desde para estas ferias... ...sino que empezamos, como bien saben, la feria de Taraguilla en junio... ...y estamos en agosto con todos los fines de semana... ...prácticamente de feria en feria... ...y entonces pues es mucho trabajo el que se realiza... ...en este municipio, es un municipio complejo... ...como bien sabemos que es un municipio bastante complejo... ...un municipio que los vecinos tenemos que agradecer... ...yo también me meto como vecino... ...en que esté ahora mismo, sea político... ...y esté con una responsabilidad en este ayuntamiento... ...de que tenemos que valorar el gran esfuerzo que hace el Ayuntamiento de San Roque... ...para que cada barriada tenga su feria... ...y tenga sus carnavales... ...y tenga sus semanas santas... ...en fin, que yo creo que el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo... ...y bueno, vamos a seguir apostando en estos cuatro años... ...incluso ya que para mejorar y potenciar más las ferias... ...potenciar más las tradiciones de cada barriada... ...y pienso de que, bueno, que... ...yo pienso que se está haciendo un trabajo bastante digno. Oye, desde hoy que ha sido la cabalgata hasta que termine la feria... ...porque aunque se extiende un poco más... ...porque luego tenemos la salida del patrón y demás... ...pero hasta ese día, ¿cómo la va a disfrutar Juan? Bueno, pues mañana... ...teremos el día de actividades... ...que tendremos también la fiesta infantil... ...también tenemos la comida de las mujeres... ...bueno, que ahí es solamente para las mujeres... ...yo no pasaré porque no me van a dejar... ...mira que como entre te pueden confundir con un boy... ...es lo único... ...entonces no hay... ...pero bueno, hay bastantes, bastantes actividades... ...y bueno, la viviré con los vecinos... ...disfrutando, intentando disfrutar con los vecinos... ...en las casetas y en los bares de la zona... ...y estar cerca de ellos... ...que al final también, yo creo que también es importante... ...de estar cerca de los vecinos... ...que ellos te transmiten y te dicen... ...bueno, como tenemos las ferias... ...si tenemos que mejorar, dónde tenemos que mejorar... ...porque al fin y al cabo... ...cada barriada... ...tiene su forma de montar las ferias... ...sus vecinos son las que... ...ellos son las que... ...la montan y saben cómo tiene que ser... ...y nosotros pues estamos dispuestos para ayudarlos... ...entonces voy a intentar disfrutar... ...como un vecino más. Oye, bueno, como queda todo algunos días... ...ahí tiene la cámara, invita a los ciudadanos... ...que disfruten de la feria. Bueno, pues queda prácticamente el plato más fuerte... ...porque ahora tenemos ya el fin de semana... ...que sabemos que... ...aparte de que hay mucha gente de vacaciones... ...ahora en el mes de agosto... ...y mucha gente que van a visitar... ...eh, esta feria... ...eh, pero el plato fuerte es el fin de semana... ...el fin de semana pues... ...invito a todo el municipio de San Roque... ...a todos sanroqueños y sanroqueñas... ...e incluso invito también a los ediles del PP... ...eh, para que visiten también las ferias... ...eh, se los transmito desde aquí... ...porque, para que se enteren que en la estación de San Roque... ...hay, hay ferias... ...y bueno, y a todos los campos libertareños... ...que se acerquen... ...que van a disfrutar de, 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 de estas, de estas ferias... ...que, como bien decía antes... ...tienen una buena, una tradición muy buena... ...y van a ser muy bien acogidos... ...todos los, los visitantes que, que visiten esta, esta feria". ¡Como heißt! ¡Ya está! ¡No, no!